El expresidente Donald Trump fue enjuiciado en Nueva York y ha sido acusado de 34 delitos, entre ellos un soborno para una actriz de contenido para adultos con quien se cree que tuvieron una relación sentimental. Veamos más detalles en la siguiente nota. Justicia de Estados Unidos persigue a Trump por cargos penales. El expresidente afirmó el martes en Florida, tras ser acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles, que Estados Unidos está yendo al infierno y que nunca pensó que algo así ocurriría. Además menciona que el caso se ha realizado para interferir en las elecciones de 2024 y debe ser desestimado de inmediato. Asimismo, el expresidente habló en un acto convocado en el Mar a Lago, la mansión y club privado de Palm Beach, donde reside, y dijo que lo ocurrido el martes fue algo inédito en los 245 años de historia, como país independiente de Estados Unidos. El exmandatario fue acusado presuntamente por haber orquestado una trama legal para apagar el silencio de tres personas, que podían perjudicar su campaña para ganar la presidencia del 2016, explicó el fiscal Alvin Bragg tras la imputación. Durante la convocatoria del expresidente en un salón del Mar a Lago, muchas personas con gorras rojas del MAGA, el movimiento creado por Trump, destacaban entre los invitados, para escuchar en vivo las declaraciones del expresidente de 76 años. Dentro de sus declaraciones menciona que ellos no siguen la ley y que el sistema de justicia de Estados Unidos ya no tiene ley, y se usa para ganar elecciones. Informo para ITV Noticias, Justin Yane.